En Tuxtla Gutiérrez existe un elemento policíaco por cada 503 habitantes, toda vez que la capital del estado tiene un total de 604.147 ciudadanos y 1.201 elementos de seguridad, cantidad insuficiente de elementos para cubrir todas las demandas en materia de seguridad que exige la población tuxtleca. Estos elementos se distribuyen entre policías de tránsito, de presencia táctica, de respuesta inmediata, entre otros, quienes se dedican al tema de violencia y de turismo. Sus jornadas son de 12 por 24 horas, sin embargo hay quienes trabajan jornadas de 24 por 24 con sueldos de 9.900 pesos mensuales, es decir, 330 pesos al día. Tenemos la verdad un buen sueldo a nivel nacional, estamos hablando arribita de los 10.000 pesos sin impuestos, lo idóneo, lo que debería ser a nivel nacional, entonces el trabajo es precisamente que se puede ir incrementando, año con año se hace un incremento. En cuanto a los delitos que más se cometen en la capital, identificadas y reconocidas por la Secretaría de Seguridad Municipal, en primer lugar se encuentran las amenazas, seguido por el narcomenudeo y son las colonias Las Granjas, Patria Nueva y San José Terán en donde más denuncias se registran y aunque la percepción de la ciudadanía es poca o nula presencia de seguridad, autoridades señalan que sí se tiene presencia en estas zonas y trabajan para reducir estos delitos. Siempre va a ser insuficiente, sin embargo el compromiso pues obviamente es todos los días y con las herramientas que tenemos pues tenemos que mejorar el trabajo, pues sería una proyección platicarle ahí con el presidente municipal para poder precisamente ir ampliando esta plantilla. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.